Un match for peace, español poquito. Tenemos el presidente Andrea de la Fuente, presidente Pupi, fundador de Javier Zanetti. Sí, correcto. Soy el presidente que ejerce en Buenos Aires la conducción de la fundación, de la organización que creó Javier Zanetti ya hace 13 años. Hace 13 años comenzamos nuestra actividad y bueno, hoy estamos en este evento que si bien no tiene que ver con nuestra actividad diaria, sí tiene que ver con nuestra actividad diaria porque cada construcción es posible si primero construimos la paz y la hermandad entre los pueblos. Por lo tanto, de alguna manera estamos inmersos diariamente en nuestro accionar y nuestro accionar tiene que ver con este partido. Grandes emociones con Papa Francisco, Papa Francisco. Papa Francisco nos habla permanentemente como líder de la Iglesia Católica de la paz, pero viéndola no como la antítesis de la guerra, sino viéndola como la paz del amor, la paz de la fraternidad, la paz de la fratelanza, la paz de la hermandad. Por eso nos habla del encuentro y la hermandad entre los pueblos. Yo creo que ese mensaje es el mensaje fundamental que el Papa nos deja porque él sabe que sin la paz nada es posible. Primero es la paz y luego cualquier construcción humana. La realidad de estos tiempos es que hay una profusa cantidad de conflictos bélicos que no solamente destruyen vidas humanas, sino que destruyen países y futuras generaciones que seguramente van a pagar las consecuencias de las actuales guerras. Pero más allá de eso, se pierde el sentido de hermandad, el sentido de mirar al otro construyendo un nosotros, decimos. Se pierde ese sentido definitivamente porque comenzamos a enfrentarnos por generaciones en una lucha fraticida sin fin. Nos dice el Papa Francisco que la primera muerte que hay en el Génesis es un fraticidio. Y sigue siendo el fraticidio uno de los problemas, la muerte entre hermanos, uno de los problemas que nos aquejan actualmente. Gracias, yo la ringrazio. ¿Voleamos dar un mensaje para el Papa? ¿Voleamos decir algo al Papa Francisco? No, al Papa Francisco, yo decirle algo al Papa Francisco. Que su santidad está manejando el camino para todos nosotros, nos está llevando por un camino que a lo mejor no habíamos previsto el camino de la paz, el camino de la única construcción posible, la paz. Perfetto, allora grazie, invitamos a todos, 1 settembre 2014, Stadio Olimpico Roma. Sí, y que nos acompañen, pero con la convicción de que hay que comprometerse por la paz. Gracias, señor presidente. Complimenti, gracias. Un minuto? Solo un minuto? Sí, sí. Senti, ¿vieses a farmi la foto adesso? Quello più grande. Sí. Hola. Ciao, un piacere. Ciao, un piacere.